Sí, la verdad que es algo que sobre todo he trabajado muchísimo en Estados Unidos, teníamos una zona muy buena allí para los weches y es algo que he pasado muchísimas horas allí y al final alguien con el estilo de juego que tengo yo, que bueno, está... Obviamente el drive tiene que ir recto, pero cuando está recto fego muchísimos clusters en todos los campos del mundo prácticamente, entonces es algo que me puse hace bastante tiempo y sí que es algo que lo trabajo mucho porque es algo casi vital para mi juego. La idea es tener... suelo tener unas tres distancias, tengo mucho, tengo 46, 50, 54 y 58 en la bolsa y al final intento tener dos, tres distancias sobre todo clavadas, es decir, si la tengo en el campo va a pasar muy cerca. Entonces es un poco la idea que tengo, es como he estado trabajando los últimos años y la verdad que lo trabajo mucho. Bueno, más o menos así a ojo, era lo primero que hacía, no sé si horas, me pegaba... Eran bolsas allí en donde entrenábamos nosotros y debía haber unas 45, dos bolsas antes de empezar a pegar ningún hierro, pegaba dos bolsas a todos los números que teníamos allí de grines, entonces unas 90, 100 bolas más o menos, así diría yo, yo creo. ¿Diarias? Diarias. O sea, estamos hablando de unas 500, 600 a la semana. Fácil, sí, sí, más cerca de 600 seguramente. Gracias.